Por primera vez en San Antonio, Texas, la mejor lucha libre del mundo, duelo en la cumbre y por el honor, México contra Estados Unidos, Conan, Perro Aguayo y Máscara Sagrada contra Snake Robert, No Machine y el Rey de la Traición, La Parca, además todas las estrellas triple A que ustedes quieren ver, no se lo pueden perder, viernes 11 de marzo en San Antonio, Texas.